Hola, soy José Luis Zaragoza, asesor comercial de Hijos de Manuel Crespo y hoy les enseñamos la clase V220 larga de 8 plazas. Este vehículo lleva un equipamiento de aire acondicionado independiente para las plazas traseras, retrovisores eléctricos, cristales pintados, sensores de apartamiento y llantas de aluminio, incluyendo también el cambio automático 7G-Tron. Espero que les haya gustado y si quieren verla pueden hacerlo en nuestras instalaciones Gracias por ver el video. ¡Gracias!